Hola, ¿qué tal? Contigo Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a este vídeo. Estoy aquí en Guatemala, sí, en tu tierra, en tu país, y estoy en la capital de Guatemala y voy a compartir durante estos días unas conferencias y además un taller de fin de semana. Pero te quería comentar esto porque el día 17 vamos a tener un seminario de 4 horas, se va a empezar a las jueves 17 a las 5 de la tarde, terminaremos a las 9, y vamos a estar trabajando lo que se llama el Flow Marketing. ¿Y qué es el Flow Marketing? Pues no es otra cosa que el sistema que te permite, ahora mismo en la época en la que estamos, atraer una mayor cantidad de clientes hacia tu negocio, hacia tu mundo. ¿De acuerdo? Bien, pues si todavía no te has apuntado a este seminario, va a ser el jueves 17, tienes que hacerlo ahora, es importante que lo hagas ahora porque quedan ya muy poquitas plazas, nos vamos a apuntar más de 100 personas allí, y entonces es importante que te apuntes ahora. Tienes los detalles, el teléfono, para llamar, llama ahora, no es web ni nada, simplemente el teléfono, llama por teléfono, tienes justo el teléfono y la dirección web aquí debajo, llama por teléfono, llama a nuestros partners, mis partners aquí en Guatemala, para poder reservar tu sitio aquí este día, para el jueves 17. No te lo pierdas, ¿vale? Pues venga, si vienes el 17, nos vemos ahí. No te olvides saludarme, decirme, hoy Roberto, soy un suscriptor tuyo, para que podamos hablar personalmente. Un abrazo y nos vemos el jueves hasta ahora. Chao.